... Según los primeros informes, también podría haber muchísimas cosas impresionantes. Entre los abendidos están, aunque hasta el momento ninguna solución se ha recoprado de la vida. Lo prioritario es trabajar en la familia. Ana Sofía y yo creemos que ahí es donde se empiezan a resolver los problemas, con la familia. Y por ahí estamos empezando. No hace mucho iniciamos, siendo pioneros, a traer una unidad móvil, una patrulla, que se acercara, que fuera a las colonias, a los barrios de Guaymas, donde de veras la problemática es muy seria. Esa unidad móvil es exclusivamente para atender casos de violencia intrafamiliar. Es uno de los grandes problemas que tenemos en Guaymas. La violencia intrafamiliar. Y como la denuncia no se acerca, no viene, es muy difícil, implementamos el programa de ir nosotros a las colonias, a dar una vuelta durante las noches, la madrugada, a ver a los niños, a ver a las mujeres. Y observamos que era más serio de lo que nosotros creíamos.